Se viene un nuevo mural aquí en General Ramírez, una nueva intervención artística, va a ser el próximo domingo 16. Aquí estamos con Carla Chor para comentar de qué se trata esta nueva propuesta. Bueno, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer acá es el segundo Pace Tap. Ya habíamos hecho uno anteriormente con Ken, un colega. Y bueno, ahora lo vamos a hacer con temática de infancias. Si bien este ya era, estaba relacionado con las infancias, ahora lo vamos a hacer con todos los dibujos de ellos. O sea, todos los chicos pueden participar y vamos a hacer el Pace Tap con sus creaciones. Están pidiendo dibujos, de hecho ya arrancaron pidiendo, ya tienen algunos. ¿Hasta cuándo hay tiempo? ¿Cómo es la dinámica del dibujo? ¿Qué pueden presentar? Sí, ya estuvimos, se estuvieron trabajando en el taller de intervenciones artísticas del Nido. Se estuvo trabajando también en el taller de arte de cultura. Mandamos la info a las escuelas para que cada chico pueda tener un tiempo para crearlo. Igualmente vamos a estar recibiendo durante toda la semana hasta el domingo 16. Lo pueden traer acá. Una vez que arrancamos vamos a recibir. Y durante el transcurso del mural también vamos a estar recibiendo. ¿Vimos la imagen del niño aquí? ¿Se va a conformar alguna imagen? ¿Se va a crear algo en particular como para que la gente se vaya dando una idea de lo que se va a hacer aquí? No, no. En realidad los dibujos van a ser de ellos. No se va a formar ninguna imagen sino que con los dibujos de ellos y también hicimos frases sobre infancias. Y también lo que hicimos fue llevar a una escala más grande los dibujos que ya teníamos previamente trabajados en el taller de intervenciones artísticas. Eso lo llevamos a una escala súper grande. Así que bueno, esperemos que quede muy lindo. Bueno, entonces reiteramos la invitación. Domingo 16. ¿A partir de qué hora van a empezar a trabajar acá? A partir de las 15 horas vamos a estar trabajando acá y los dibujos lo pueden dejar en la Casa de la Cultura, en el nido. Que no lo había aclarado, lo voy a aclarar. Y si no, lo pueden traer ese día. ¿Cuál es la dinámica de este Pace Tap? Es decir, ¿cómo se trabaja? ¿Cuál es la técnica? ¿Consideraciones que ustedes tienen que tener en cuenta? Exacto. Bueno, el Pace Tap se trabaja con hojas de gramaje muy liviano para que se pueda pegar. Se trabaja con un engrudo, que incluso lo pueden hacer casero, pero bueno, en este caso vamos a trabajar con un pegamento más específico. Por ahí no es mucho el tiempo de vida que tiene este arte, sino que tiene un tiempo limitado. Más que nada por el tema de los dibujos, que por ahí al hacerlo de los chicos con fibra se puede llegar a desteñir y demás. Pero bueno, es para que quede, aunque sea un lindo recuerdo de lo que trabajamos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, gracias a ustedes.